El alcalde Melo Castro y la primera gestora Laura Sierra conmemoraron el Día Mundial del Niño con Cáncer con la reapertura de la ludoteca del Parque Didáctico de la capital del Cesar. Esta actividad se realizó una vez terminada la etapa de acondicionamiento de la ludoteca que ahora tiene modernos y cómodos espacios para decenas de niños que podrán interactuar y jugar fortaleciéndose de este modo el tejido social. Asimismo, esta actividad se llevó a cabo en articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia Bellupar, tienda a éxito del Centro Comercial Unicentro y la Fundación DAR. Por tanto, la ludoteca del Parque Didáctico quedó a disposición a partir de este evento para la comunidad en general, donde los primeros beneficiados serán los niños y niñas que podrán fortalecer la educación y el aprendiz transformativo a través del juego y ayudas didácticas. No obstante, se habilitó una BBT que espacio que permitirá interactuar a los padres con sus recién nacidos. Por segundo fin de semana consecutivo, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Bellupar realizaron una nueva jornada de limpieza dentro de la iniciativa cívica Valledupar en Orden y Limpia es Mejor. En esta oportunidad participaron más de 500 personas quienes tomaron la carrera 44 entre la gorrieta del Obelisco y la terminal de transporte, logrando recolectar 450 metros cúbicos de desechos. Es importante que hoy toda la comunidad se comprometa, por eso estamos trabajando de la mano del señor Gobernador Luis Alberto Monsalvo y con toda la institucionalidad para poder hacer esta brigada de aseo y traemos toda la institucionalidad, espacio público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Tránsito, para que tomemos medidas y podamos definir unas líneas claras y poder poner orden en todos los temas de la 44 y de toda la ciudad. Estas serán unas jornadas que haremos todos los fines de semana donde queremos pedir el acompañamiento de la comunidad para que se comprometa con la cultura ciudadana. Este es el mensaje que quiero darle y hoy hacemos un balance positivo y esperamos que esto se siga replicando en todos los barrios. La jornada de limpieza continuará todos los sábados en diferentes partes de la ciudad, consideradas puntos críticos en los que se hace necesaria la intervención por falta de atención y donde la comunidad ha solicitado acompañamiento para llevar a cabo esta iniciativa.